Pues sí, para nosotros este ha sido un tema, digamos, de vital importancia y muy sentido, pues porque atraviesa, digamos, el bienestar y la vida, la sobrevivencia de los colombianos, ni siquiera solo el bienestar, sino la sobrevivencia, porque pues cuando hablamos de protección social tenemos que ir, como tú lo decías, pues mucho más allá del concepto de seguridad social, que digamos históricamente ha estado más circunscrito a quienes pueden dar un aporte con base en su trabajo, pero cuando hablamos de protección social pues también tenemos que cubrir a los grupos vulnerables, a los grupos que o quedaron desempleados o no tienen un ingreso suficiente, o simplemente por sus condiciones, puede ser de salud, de edad, etc., pues necesitan una protección del Estado. Entonces, la protección social por eso tiene que ser un derecho, y es un derecho pues que aquí en Colombia no se está viendo de esa manera universal, amplia y suficiente, sino que por el contrario el gobierno ha utilizado esos términos y esos conceptos distorsionándolos para reducir los derechos de los trabajadores.